Una vez conocida la denuncia por Juan España y un grupo de ciclistas sobre las irregularidades del río Pance, el hombre manifestó que durante el recorrido que hicieron las autoridades ambientales el viernes de la semana pasada, notó una actitud sospechosa por parte de miembros de la constructora. Sin embargo, el hombre manifiesta que su vida quizás se encuentra en riesgo. Me llamé al señor Jaramillo Mora y le dije por el megáfono que mi vida estaba en sus manos y mi integridad porque es muy evidente que se ve la malicia en el video que lo tengo. Yo voy a hacer por sermante un video y eso va a ir a una denuncia en donde el video lo muestra todo. Alguien le dice, mire, tómale foto a ese pelado y video y si llegara a pasar algo trágico moriría con esa seguridad de que hice lo correcto. No obstante, expresó que seguirá inspeccionando la ribera del río Pance. Pero no va a cambiar para nada mi vida, voy a seguir haciendo mis cosas, saliendo a montar bicicleta, voy a seguir viniendo acá para hacer la veduría y también empiezo a presentarme en las oficinas de Jaramillo Mora para que sepan exactamente quién soy yo. Una persona que le duele el río y que el mismo alcalde le dijo en la cara al señor Jaramillo Mora no más, o sea, ya no más. De este modo el hombre realizará la denuncia respectiva ante las autoridades competentes, ya que este tema ha sido viral en Cali y expresa que si algo le sucede, todo quedará en manos de la empresa constructora.